El coronel Mohamed Ali Zeyneldin fue indagado el sábado en tribunales por el juez federal Miguel Pons, en la causa en la que la justicia civil investiga la sublevación cara pintada del 3 de diciembre último. Zeyneldin llegó en un patrullero especialmente acondicionado para el traslado de detenidos con vidrios polarizados que hicieron imposible ver al militar. Como se sabe, el magistrado tiene a su cargo la instrucción del proceso a un grupo de partidarios del coronel cara pintada que habrían tenido una participación decisiva en el amotinamiento. También interviene en el caso de los integrantes de la Prefectura Nacional Marítima que se sumaron a esos sucesos y que por ser efectivos de una fuerza de seguridad no son juzgados por el Código de Justicia Militar. Gracias. 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 Gracias.